Bien, buenas tardes a esta segunda vuelta de la Rueda de Prensa, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Nos acompañan, primero las damas, la maestra Alondra Torres, y va a hablar sobre el libro de Tichén Bideferl, que lo vamos a presentar próximamente, y también el maestro Jaime Velasco, que él va a hablar de su libro que va a presentar en el próximo viernes. Entonces, pues cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todos. A mí me toca hablarles de la presentación de un libro en la que voy a participar como moderadora, en donde vamos a contar con la presencia, primeramente, del autor Gerardo Cham, quien es doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene ya seis novelas escritas. Esta sería la sexta, que es Tichén Bieleferl, y aparte tiene tanto escritos, ensayos y otros libros, otros siete libros, en cuestiones de estudios de literatura, ¿no? Es una persona con amplia trayectoria y que nos va a hacer el honor de estar presente en Colima, presentando su sexta novela, que es esta por aquí está, que la van a estar viendo en la presentación. Bueno, la verdad es que yo obviamente ya tuve que aventarme la novela, muy interesante la obra, la verdad a mí me gustaría bastante recomendársela, sobre todo a quienes le dedican su vida al arte, porque es esta búsqueda del artista, que es un fotógrafo en este caso, por resistirse al sistema, apartarse y descubrir en su propia individualidad su estilo de arte, ¿no? Es también, otra de las cuestiones que me agradó bastante es el contexto en el que se realiza la obra, que para no abundar tanto y no dar spoilers, es un contexto de protestas ante un régimen comunista, lo cual también me pareció bastante interesante, que lo hemos visto ya en muchas novelas, ¿no? Este régimen basado en el terror, en el secreto y el miedo, pues genera ahí una tensión bastante interesante y muy recomendado, ojalá y puedan acompañarnos a la presentación. Aparte, el autor, Gerardo Chan, va a estar presente también Salvador Velasco, quien también cuenta con una amplia trayectoria en el estudio de literatura, también cuenta con una licenciatura en filosofía y letras por la Universidad de Guadalajara, una maestría por la Universidad de Los Ángeles y un doctorado por la Universidad de Michigan. Entonces, son dos personas con amplias trayectorias, ojalá y puedan asistir a escucharlos este próximo jueves 20 de octubre en la Casa de Lule. Para los que no hayan asistido, está por la zona centro, por ahí del Iuba para abajo, por la calle 27 de septiembre, número 317. Y igual le pueden escribir aquí a las redes sociales también, quien tenga duda de cómo llegar aquí a Puerta Abierta, editores, y es a las 7 de la tarde. Entonces, jueves 20 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa de Lule. Están invitadísimos a la presentación de Tichí en Vial. Y a continuación, el maestro Jaime Velasco, que creo que muchos lo conocen, ha entregado buena parte de su vida, de su trayectoria vital al teatro, y tiene un libro autobiográfico sobre esa trayectoria. Y ese libro lo va a presentar el viernes. Tiene la voz, y entre paréntesis, Jaime Velasco y Salvador Velasco, quien va a presentar el libro de Tichí en Vial. Suelen ser hermanos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Solemos ser hermanos, a veces sí, a veces no, porque él es Velasco con Z, oficialmente, y yo soy Velasco con S, y entonces de repente hay esa situación ahí que, bueno, tiene que ver con las cosas oficiales de las actas. Pero bueno, sí, sí somos hermanos. Y curiosamente, mi hermano ha sido un pilar fundamental en la construcción de este libro, porque él me decía, hermano, ya te mereces un libro. Pero aproveché la pandemia, y sí, él lo aquí, ¿no? Yo lo siento como un hijo, es como un alumbramiento. Es una recopilación de textos que ya escribía muchos años antes. Hay algunos, claro, recientes. Son cinco actos por esto del teatro. Es muy buen material. Están las obras, no todas. Están ciertos fragmentos de diarios personales mimos a través de los años. Hay fotografías, hay correos electrónicos familiares, hay fragmentos de gente que ha escrito algo de mí, de algunas críticas teatrales, textos que me escribió, por ejemplo, la maestra Vera Vásquez, quien es como un pilar en Colima, mi maestra Vera. Y entonces por ahí hay un texto que publicó en Ecos de la Costa, justo en 1996. Y así recopilé algunas cosas de amigos, gente, público, que han escrito. Es una trayectoria de 43 años de artística y de 58 de vida, por decir así, aunque ya cumplí 59, pero cuando cierro el libro tenía 58. Es este viernes en el restaurante Akenaniche. Hay que reservar, hay que llamar, ahí está el teléfono a disposición de todos. A las 8 de la noche, viernes, restaurante Akenaniche, claro, con el sello de la editorial, puerta abierta. Estoy muy agradecido con todos ellos, con mi diseñadora, que aún no he conocido porque solo fue por correos electrónicos, pero espero poder conocerla en pocos días. Y pues gracias a Chava Silva, a Miguel Uribe, y los esperamos este viernes. Si hay alguna pregunta... ¿A quién va a decir esta presentación? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, en mi caso, lo que pude notar de la novela, a mí me gustaría mucho que la escucharan personas que se dedican al medio artístico, especialmente a la pintura, literatura o fotografía, especialmente a la fotografía porque el personaje central de la novela que está basada en un personaje real, que es Mirola Tichy, que fue un fotógrafo que murió en el 2011 y que en su momento llegó a ser un vagabundo que la gente pensaba que no tomaba fotografía realmente porque sus cámaras estaban hechas con pedazos de distintos materiales, rollos de baños, de basura. Entonces, es un personaje bastante interesante, bastante pintoresco y llamativo y peculiar. Y estaría muy padre que la comunidad artística lo escuchara, sobre todo porque la esencia del personaje es esta persona que se resiste a ir en camino del sistema y trata de apartarse para concentrarse y dedicarse y entregarse de lleno a su arte. Entonces, a mí me gustaría bastante que la comunidad artística allá afuera, en especial los fotógrafos y pintores o las personas que se dedican al arte visual, asistieran a la presencia. Bueno, yo quiero decir que ahí estaré porque me identifico. Soy un actor, director, que de alguna manera también no ha sido fácil sostener una trayectoria. Y pues sí, justamente, bueno, yo conocí a Gerardo hace poco cuando mi hermano Salvador presentó hace meses su libro y Gerardo lo presentó y ahora se hace este intercambio al revés. Es la novela de Gerardo y es mi hermano que lo presenta. Entonces, pues sin falta ya estaré. Es complicado, ¿no? ¿Perdón? Hacer un libro autobiográfico es complicado. Es complicado. Y también es... Sí. Como... Y es catártico. Es catártico. Sí, de hecho, pues cuando estoy escribiendo mi diario, yo, oye, yo nunca pensé que iba a publicar muchos textos que están aquí. Y hay gente que espero que no me vayan a... A querer que, no sé, demandar. Y si... No, no, estoy contento y seguro porque... Porque, pues es... Es como pintas tu realidad y el lector lo entiende, ¿no? En el caso mío, pues también, bueno, habrá muchos amigos conmigo ahí porque después es tanto biográfico y les puede llamar la atención. Pero yo creo que en ese sentido, pues, es como un autopiropo. Creo que puede gustar a un lector... A un lector. Yo creo que, este... Aunque no fue concebido de esa manera, pero hay una especie de continuum entre la presentación de este libro y la presentación del libro de Jaime. Porque realmente, en muchos sentidos, cuando él lo dice, sí es también una vida entregada al arte, en este caso al arte teatral, por parte de Jaime. No se puede entender el teatro, los últimos 35, 40 años, el teatro en Colima, sin el protagonismo de Jaime Velasco, que fue uno de los actores centrales para la creación, junto con, no sé, la Compañía de Teatro, la Universidad de Colima, junto con actualmente 4.000, etcétera. Pero han sido varios, pero tampoco han sido muchos los esfuerzos de consolidación teatral en Colima. Y sin lugar a dudas, Jaime es una parte central, una piedra fundamental para eso. Y sí, creo que es un continuo entre una vida dedicada al arte y un contra del sistema, no solamente comunista, que también lo fue, sino también de rechazo, cuando fue su obra empezó a ser aceptada en expulsiones internacionales de parte de fotografías de Mirolá Pichí. Pichí prefirió seguir viviendo en su pueblo. No le interesaba tampoco los galardones banales de la fama, ¿no? Si no hubiera venido la pandemia, no existía el libro, o a lo mejor hubiera llegado después, o a lo mejor no hubiera pasado nada. Una, y otra, la pandemia, pues yo también, digo, porque todos la vivimos y nos hizo representar y también en lo que se hizo. Sí, sin duda. En una, digamos, en la última parte hay algunos cuentos que escribí exclusivamente durante la pandemia. Los he publicado ya en Ágora y aquí están recopilados. Me faltó quizás decir ese agradecimiento a Julio César y otros coordinadores que tuvieron en el Ágora porque me facilitaron poderlos presentar ahora como libro. Y la pandemia fue fundamental para que ya esté el libro ahora, pero sí iba, sí iba a estar más adelante porque sí ya, el viatra ya, sí, 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 cumplí 59 años y entonces quiero volver a nacer a los 60. Es decir, ahora estoy en una pausa, tengo cuatro años sin hacer teatro. Mi último trabajo fue a finales del 2018, pero en el 2023 cumplo 60 y voy otra vez con todo, como si tuviera 20. vámonos a seguir en el mundo del teatro, quizás en Colima, quizás en otra ciudad. He pensado en la Ciudad de México mucho y ahí fue mi formación y me gustaría ya medirme a esta altura con con el cine, con el documental, con el doblaje, con las series de 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 las plataformas de moda, ya no sólo en el escenario de un teatro como tal, sino todas las posibilidades que se han estado generando. Yo voy a buscar eso en primera instancia a finales del 2023 en la Ciudad de México. Perfecto. Encontré muchísimas gracias a todos. Lo repiten en el día lugar y jueves jueves 20 de octubre en la Casa de Lule, calle 27 de septiembre número 317 a las 7 de la tarde. No, en ese no hay problema. Viernes 21 de octubre, 8 de la noche, restaurante Akena Nietzsche, reservaciones de preferencia, en la calle 5 de mayo y el teléfono lo pueden encontrar fácilmente. No lo tengo ahorita a la mano. Es la idea, por eso. Sí, sí, un rico guarache, un escalito, a lo mejor también unos chapulines, ¿no? Un chapulín. Sí, sí, sí. Gracias.